Señoras y buenos días, vamos a preparar hoy manita de cerdo en salsa con garbanzo y al horno, es decir, en tres partes. El garbanzo ya lo tenemos previamente cocido con media hora de olla de spray que le hemos dado. A las manitas las vamos a hacer exactamente igual. Tenemos aquí la otra olla de spray para preparar, para darle unos 30-35 minutos de olla de spray, que se queden tenitas. Y mientras vamos a ir preparando las hortas. ¿Qué llevo al fondo? Pimiento rojo y verde, puerro, cebolla, ajo, zanahoria, dos pimientos de ñora, el aceite de oliva y virgen, un poquito de pimentón picante, el normal, el morfiano, laurel, clavo, un poquito de pimienta y una puntilla de comino. Más cositas, el vino blanco de semáquedata y un chorreón de pañal. Eso es todo el componente que lleva la manita. Y ahora comenzamos con el fondo, mientras cogemos la manita. Así que hasta ahora. Bueno, pues procedemos a preparar el fondo. El ajo. Seguidamente echamos las zapallitas, el puerro y los pimientos. Las zanahorias. Ahora vamos a darle un pejito de la bernura. Vamos a prepararla. Vamos condimentando. Bien pochadita, bien arreglada. Y las manitas van andando por todas. Como ya hemos dicho antes, en la olla fresca, los 30, 35 minutillos. Y mientras, vamos a hacer el fondito de sal. Vamos a probar. Bueno, vamos a ver, porque me va la verdurita, que está ya casi, casi, y pues a, no, pues para que quede eso. No, pues, ya el tomatito que te van a quinar. Frito. Y espero para lado. Uy, pues a ver, porque voy a que ya va a incorporar, esto ya se ha hecho siempre. Para que salga, a ver, vamos a ver, ¿viste? Pues la señora la vea casi entera, para con el fin de que ahora, cuando esté hecho, se la quito. Para que no salgan niñas por todos lados. Que sea la cosita, a la hora de comer, sea súper cómoda. Opa, tiro de ena. Hay una cosa importante. Que va a pasar la manita buena, sí, sí, pero, con todas las vueltas que le estamos dando, ¿sabéis de dónde son? ¿Lo sabéis o no? Os pico. ¡El terreno! Vamos a por allá. Ahí. Bueno, vamos a ponerle el condimento para terminar la salsa del todo. Vamos a ponerle el condimento. Vamos a ponerle un poquito de mi gente. Esa es la cosa buena. Otro poquito de pimentón picante. Algo así. Ahora le vamos a ponerle el pimentón dulce. Ay, mi amigo el murciano. Ah, tiene el toma bueno, hija. No, bueno, no. Sí, sí, sí. Es que le ponen, a gusto, cada uno, a su manera. Yo la mía. La mía es la de siete, ¿ya sabéis la que es? La del terreno. Los de clavichos. Más cositas. El poquito de brandy. Ahí. Otra cosita. Vino blanco. Un saborcito bueno. Ahora veamos que eso vaya tirando para atrás. Ahí. Ahora le damos un poquito de candela y lo rematamos. Aquí. Ahí. Vamos a ver. Diez minutillos. Vale, señores. Vamos a comer. 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 Mira, 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 mira. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Y una cosa importante. No para matar a nadie, pero las demás quedan atadas. Con las cameritas y el tiempo. Un poquito de... Tomillo. Un poquito. Ahí. Se salió bastante mucho a mí. A que le de un puntillo. Otro poquito de romero. Ahí. Y un toquecillo de orégano. Picho. Quiero decir. Que esto sería el total de lo que lleva el fondo. Lo que lleva la salsa. Y le quedan tres minutos. Y lo vamos a pasar. A la placa. Con los rasgos. Y la manita. Que ya mismo lo tenemos con el nombre puesto en lo hondo. Mi chiquillo de la olla lo pone. En el terreno. Oh. Esto está ya guay. Esto está ya. Como tiene que estar. Como decía antes. Bien. De lo que le abuten. No. Vamos a ver. Vamos. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Que el fondo va. Bueno. Es más guay. Aquí sí. Ahí. Ahí. Estamos poniéndole los garbonditos a esto. Quiere decir. que esto ya casi casi lo vamos a poner de esta manera ahora le ponemos las manitas encima bueno estamos colocando las manitas ordenadas para con el fin de que ahora vais a ver cómo van y ya está al horno encendido por la parte de arriba así el gratinador y esto va puesto que está en forma y vamos a gratinarla por la parte de arriba porque esto está ya la falsa termina las manitas terminadas y es decir que lo que hay ya le queda un buen doradito para que seque en color cobre y entonces está la mesa así que vamos a por ella bueno Cale, la hora de verdad a ver mira mira, mira 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 un horadito bueno bueno a día a día es como yo lo quería con los cobres ahí ahí no ves que pinta más buena ahora vamos a cortar un platito que vamos a ver exactamente como queda ubicado en el plato gloria bendita vaya bien señores vamos a la gloria bendita dirige de otra forma vamos a las manitas mira que pinta sacada mira que pinta esto iría de esta forma justamente así un par de manitas por persona un poquito de fondo señores esta sería la respuesta al vídeo de hoy a la recetita de hoy espero que os haya gustado no os quiero dar mucha rum rum bueno que son manitas de cerdo de horno con cargancitos esa es mi forma y mi manera y mi estilo pero con el nombre de abajo el del terreno y que va por ustedes venga hasta luego no os quiero no os quiero no os quiero no os quiero